Música Hoy presentamos Curiosidades de Kyocho Rengoku Suscríbete Música 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 Saludo a nivel Dios del Fuego Y esta vez si es del fuego porque vamos a hablar de Kyojiro Kyojiro Rengoku era un cazador de demonios y el pilar de llamas el cuerpo de cazademonios Kyojiro era un joven adulto de alta estatura con cabello amarillo brillante con mechas rojas, cegas negras y ojos dorados Su atuendo consistía en el uniforme regular de un cazador Junto con un patrón de degradado blanco amarillo y crestas rojas en forma de llama al final Bastante parecido su diseño en su haori al... ¿Cómo que se llama? A la capa esta o al sobre todo que solía utilizar Naruto en los fanarzos Creo que todavía No estoy muy seguro, pero bueno Kyojiro estaba muy entusiasmado con sus deberes como pilar Él era alegre, excéntrico, amable Y se adaptaba de tener una técnica y un manejo de la espada extraordinarios Derivados de una práctica y disciplina estrictas Kyojiro era un guerrero honorable que se adhirió a su código de moral Y a principios que le fue inculcado por su madre a una edad temprana Lo más importante es que aquellos que le hacieron fuertes tienen el deber de proteger a los débiles Esto era una creencia que tenía Kyojiro que le inculcó su madre y la mantuvo hasta el final de sus tiempos Ese... Ahí está el primer spoiler Pero bueno, ¿qué te puedo decir? Para poder hablar de él hay que meterse en spoilers Tampoco es como que sea mucho, igual lo vas a disfrutar en la película de Kimetsu no Yaiba Yo sé que sí Bueno, sigamos Kyojiro es el hijo mayor de Shichiro Su padre era conocido como el pilar de la llama del cuerpo de demonios y asesinos Hasta su inesperada jubilación Durante el arco del tren demonio Se revela que Kyojiro tenía un hermano menor que entrenó junto a él Hasta que su padre dejó de enseñarles Su fuerza se muestra cuando defiende a más de 200 personas de ser asesinadas por los demonios Se encuentra cara a cara con la tercera luna superior a casa y lucha contra él de frente Pres fatalmente herido y sucumbía sus heridas Kyojiro poseía una gran fuerza de manos y brazos que a casa describió como increíble A pesar del hecho de que resultó gravemente herido durante ese tiempo Kyojiro podía moverse a altas velocidades Que incluso un cazador entrenado como Tanjiro no podía ver o seguir E incluso podría causar temblores hacia él El aliento de llamas Hono no Kyokyu era el estilo que solía utilizar Kyojiro Rengoku Y se caracterizaba por tener 9 formas de hacerse De las cuales tenemos el primer estilo Mar de Fuego Ichiro Kata Shiranui Kyojiro carga a su oponente a gran velocidad y los decapita en una o varias barras Esta técnica tuvo suficiente fuerza para lanzar vagones desde fuera de las vías a poca distancia Su segundo estilo Cielo ardiente ascendiente Ni no Kata No body empty Un corte ascendente Rengoku usó esta técnica para cortar el brazo de Akazaka por la mitad Akazaka Ay Dios santo ya le agregué una K esta Bueno no importa suena mejor así ¿verdad? El tercer estilo No se logró ver pero ha de existir ¿verdad? El bromas Cuarto estilo Hola llamas ardientes Shinokata Seien no Uneri Kyojiro gira su espada en un movimiento circular Desviando los ataques de sus enemigos Quinto estilo Tigro de Llama Enko Una serie de cortes de espada que toman la forma de un tigre Rengoku usó esta técnica para disputar el estilo de guerra de Akazaka Sexto estilo Séptimo estilo Octavo estilo Tampoco se pudieron ver Pero seguro que existen ¿verdad? No vean el estilo Purgatorio Rengoku no Kata Rengoku Este estilo tiene un corte devastador Y que Rengoku inicia desde una posición alta La cual la técnica tenía suficiente poder para tallar una profunda impresión en el suelo donde la lanzó Antes de usar esta técnica se comentó a sí mismo acerca de vaciar completamente a la mayor parte del área Kyojiro ocupó el séptimo lugar en la primera encuesta de popularidad de personajes con 1021 votos A Kyojiro le encanta ver la lucha de sumo Su comida favorita son las batatas Kyojiro tenía 20 años de edad Medía 177 centímetros y pesaba 72 kilogramos Su cumpleaños es el 10 de mayo Su familia son Shinjiro Rengoku, su padre Ruka Rengoku, su madre Y su hermano menor Senjiro Rengoku El cual esperamos que pronto tome la batuta de su hermano Kyojiro debuta en el manga en el capítulo número 44 Mientras que en el anime debutó en el episodio número 21 Y digamos que no debutó de la mejor manera Ya que de uno estaba diciendo Hay que eliminar del face a Tanjiro El que no me entendió Bueno, ustedes se imaginan lo que intenté yo decir Que tal, intenté decir la palabra con M Así que si no sabías a qué me refería Pues ahora lo sabes La persona que le da la voz en japonés Es Satoshi Hino El cual también le dio la voz a Kokin Shuyu En Ikitose En Shakugai no Shana le dio la voz a Yuji Sakai Y en Zero no Shukaima le dio la voz a Saito Kiraga Impresionante, ¿verdad? Si el video te gustó no olvides regalarme tu like Suscribirte a este canal Para así algún día poder derrotar al señor YouTube Y unirte a la familia Timer Tampoco comentar allá abajo ¿Qué te agrada de este personaje? Y si cumples el mismo año que él Le debo el mismo mes Ustedes me entienden, ¿no? ¿Verdad? No olvides compartir el video Para poder llegar a más personas Y por último Yo soy Enra Y no olvides que nos veremos la próxima vez Que decías abrir el portal de internet Y llegar a mi canal Hasta otra Sayonara my friends Pero antes de irme Quiero mandar un saludo God Timer a Haruka Nanase Hasta otra Sayonara my friends ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!